Georgina Barbarosa, esta es tu canción. Georgina Barbarosa, sin dudas una diosa, el teatro es tu rosa, que perfuma tu carroza. Tus hijos, Georgina, son tu luz. Georgina Barbarosa, sin dudas una diosa, el teatro es tu rosa, que perfuma tu carroza. Georgina Barbarosa, sin dudas una diosa. Georgina Barbarosa.